vamos a ver una falla muy común que me preguntan mucho cuando un equipo no está pesando a veces cuando no pesan luego quieren hacer calibración pero vamos a ver qué pasa es una falla muy común que pasa en los equipos de pesaje vamos a revisar y vamos a ver qué podemos darle solución el problema de este equipo es una que no está pesando así nosotros la encendemos y vemos aquí hace y supone y no pesa ok tercero nosotros presionamos la plataforma es una plataforma grande de 600 kilos este es electromecánica le llaman porque es mitad mecánica y mitad electrónica pero si le hacemos presión en la plataforma no está pesando aquí debía demostrar el peso y no muestra nada ok aquí a veces llegan a zafar unas palancas que están en la parte de abajo ahí en la parte de abajo que ve unas falancas y aquí se ve la celda lo que podemos hacer primero no es saber si no se zafó es hacerle un agarrar con la barra de tiro que está acá calarlo y ver si con esto está pesando si no se zafó una palanca si lo movemos está le está haciendo fuerza y no no se mueve ok otra opción sería revisar primero las conexiones de ahí tiene un cable aquí en la parte de adentro lo sacamos tiene ese conector si ese conector une con la celda de carga y con el indicador ahorita ya lo revise y tampoco tiene falso ok entonces lo que vamos a hacer es destaparlo y ver qué pasa en la parte de adentro bueno pues aquí ya lo destapamos aquí está el indicador nada más se quitan este indicador se quita para sus tornillos que están en la esquina donde cruz y destapa y vemos aquí lo que es el indicador aquí vemos la batería es una batería de 4 volts y vemos aquí los cables bueno aquí son cables de la pantalla de la fuente este cable negro es de la celda nada más este va internamente va hacia acá adentro en la parte de acá está lo que es la tarjeta entonces vamos a tener que quitar todos los tornillos de esta tapa para poder ver la tarjeta aquí aparentemente no se ve nada nada vamos a ver el cable y lo unido aquí tiene silicón entonces la tarjeta de encima que hago esto las uniones deben ir ahí adentro aquí no se ve nada vamos a quitarle se quitan quitando todos tornillos se no sé por qué erupción tantos tornillos pero tiene muchos ponidos en todos estos se quita se levanta la tapa y ya se ve lo que es la tarjeta entonces vamos a destaparla vamos a quitarle los tornillos y vamos a ver qué es lo que tiene la parte de adentro ok pues ya la quitamos los tornillos ahí están todos los tornillos que tiene son todos los de alrededor y lo que vamos a hacer es levantar la tapa vamos a levantar la tapa y vamos a ver aquí aquí vemos lo que es el teclado numérico como lo que es del display que está aquí y ya vemos lo que es la tarjeta entonces aquí vienen los cables y dan cuenta el cable es el negro no es el de la celda entonces revisamos aquí y si se dan cuenta aquí está el problema desafó un cable si un cable de la celda de que nadie pierda nada más va soldado hay que soldarlo y yo creo que con eso ya debe de pesar si muchas veces me preguntan es que la báscula no pesa como la calibro bueno primero antes de que verse tienen que ver que realmente la báscula pese de pese más pero pese porque aunque tú la calibres aunque yo lo hubiera calibrado así que no vea salida de nada no me afecta a la celda entonces como vieron aquí el problema es esa por cable entonces vamos a soldarlo y yo creo que con eso deberé hablar ok pero pues aquí viene todo lo que decían es aquí está lo que es teclado en la celda en la oficina de la conexión de la fuente de la batería en todo esto viene aquí en esta tarjeta que acomodada en este es lo que tienes que quitarle todo iba a sacar pero que aquí ya lo ven todo completo ok entonces vamos a soldarlo y vamos a ver qué pasa bueno aquí ya tenemos lo que es la pasta soldadura y el cautín nada más que aquí en esta zona no hay contactos y un contacto que está allá atrás es de 220 entonces mi cautín se va a quemar entonces aquí lo que voy a usar es un cautín de gas es este se lo pueden conseguir en cualquier eléctrica es muy práctico cuando están aquí se recarga con gas y ya se sirve para este tipo de ocasiones cuando no puedes colocar tu cautín recuerdo recomendar este tipo de cautines que son de gas son muy buenos cuando no puedes conectar un cautín no tienes a donde conectarlo ok entonces le recomiendo este tipo de cautín vamos a prenderlo y lo soldamos ok pues miren ya lo soldé acá ya se soldó ya se ha soldado entonces ahorita vamos a encenderlo así como ya se puede probar nada más tengo cuidado de no ser corto y lo vemos aquí en la pantalla de acá atrás ok le hizo su procedimiento y ya entonces presionamos la plataforma aquí ok ahí está ya está pesando ese fue el problema el cable ya está pesando nuestra báscula ya presionamos la plataforma que le estoy presionando aquí en la plataforma y ya está pesando ok si ya vieron entonces lo que le recomiendo a veces me digo que muchos me preguntan de que como reparan o como calibra una báscula que no peta le digo por lo menos tienes que revisar primero que esté conectado bien que no tenga falsos y ya con eso lo puedes arreglar y ya después lo calibra si quieres pero con esto ya es una de las formas para que se vean como se puede reparar en el equipo y lo que tienen que revisar primero ves me tiene sacado pues es el cable y ya con eso jala no quieren hacerlo no calibración porque si calibran y no está pesando no les sirve de nada ok bueno pues espero que les haya gustado el vídeo ahorita lo vamos a armar y vamos a ver si ya está pesando bien ya ponemos toda la tabla pero pues como vean ya está pesando vamos a armarla y ya este y ya probamos todo bueno pues ya la terminamos de armar y eso es su proceso encendido y ya ya está pesando ok aquí presionan la plataforma aquí ya ahí está pesando la báscula solo se había zafado el cable y entonces les comento o sea muchos de los me preguntan es que no me pesa quiero calibrarla pues bueno ya revisaste que está en el cable como es el cable ya vieron que son fallas así de sencillas de que a veces nomás revisando el cable y lo reparan ok bueno pues si tienen alguna duda o pregunta de como en los comentarios les respondo y muchas gracias ahí nos vemos por la próxima adiós adiós adiós